No me preguntes cómo pasó y cómo sucedió Tampoco sé por qué se dio un regalo de Dios Y desde el día en que te vi, mi corazón sonrió Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti Te acercaste y al tenerte frente a mí Entonces supe que tú eras para mí Princesa, en tu corazón hay una gran pureza Y con tu linda mirada borraste mi tristeza Oh princesa, princesa Tú me enamoras con tu belleza Yo quiero que seas mía Te quiero para mí, mi princesa Yo te quiero baby Y tú lo sabes bien, si es que Nunca pensé que este día iba a llegar Y que tan pronto tú conmigo Iba a cesar Ven acércate a mí Yo te quiero hablar Y es que mi corazón quiere Conquistarte Por medio de esta canción Te voy a decir Lo que mi corazón quiere Dedicarte Princesa Princesa En tu corazón hay una gran pureza Y con tu linda mirada borraste mi tristeza Oh princesa Princesa Tú me enamoras Tú me enamoras Con tu belleza Yo quiero que seas mía Te quiero para mí, mi princesa Yo solo quiero ser parte de tu vida Enseñarte maravillas día a día Escribirte canciones y melodías Y es que soy el chico de tus poesías Yo solo quiero tenerte a mi lado Vida mía Porque sin ti yo moriría Yo sé que moriría Princesa En tu corazón hay una gran pureza Princesa Y con tu linda mirada borraste mi tristeza Oh princesa Princesa Tú me enamoras Con tu belleza Yo quiero que seas mía Te quiero para mí, mi princesa Nuestra historia de amor se firma desde hoy Eres mi vida, te amo, mi princesa хочу ser el chico de tus amigos ¡Los ojos! Con tu belleza Gracias.